Hola, hola chicos, ¿qué tal? Aquí Senda, bienvenidos a otro vídeo más de Rise of Legends, bienvenidos a otra entrega más de Analizando Vuestras Cuentas. Y esta entrega viene de la mano de Patreon, así que muchas gracias a A.A.Junior por darme este voto de confianza y pasar a formar parte de mi pequeña familia de Patreon. Como ya sabéis, o si no sabéis y queréis que os analice la cuenta o queréis que os priorice a vosotros antes que a otras personas a la hora de analizar vuestra cuenta, por eso mismo me creé el Patreon, así que lo podéis encontrar abajo en la descripción, le podéis echar un vistazo y como he dicho en anterioridad, creo que son precios más o menos razonables y sin más dilación, tampoco voy a hacer aquí spam, no me gusta eso de pedir dinero ni promocionar. Sin más dilación vamos a echar un vistazo a la cuenta de S.A.A.Junior. Vale, es una cuenta que está en el mid-game, si no recuerdo mal, no le he dado ningún vistazo, o sea que no sé exactamente de qué me voy a encontrar, he estado hablando con él por Discord, sé más o menos qué personajes tiene, pero me ha pedido ayuda sobre todo a la hora de montar equipos para mazmorras y montar equipos para Volteclan y montar equipos para arenas. Es una cuenta que yo diría, por lo que justo lo que acabo de ver, al abrir los campeones, hemos visto que tenemos un personaje al 60, que es una cuenta que está justo en el límite de early a mid-game. Yo normalmente esa línea siempre la marco en subir un personaje al 60. A partir de que tenemos nuestro primer personaje al 60 nos va a hacer mucho más fácil el farmear la campaña en 3 estrellas de brutal. Vale, dicho esto, y simplemente es un dato que os puede servir a vosotros de orientación, para saber vosotros mismos si estáis en el early o en el mid o lo que sea, se ha quedado un poco pillado. Es eso, simplemente ese personaje al 60. Vale, no tenemos nada importante por aquí, así que vamos a simplemente echar un vistazo, de la misma manera que hago el resto de mis análisis de cuentas. Gran salón lo primero de todo, pues podemos ver que hemos puesto unos cuantos en la columna de por aquí, de por aquí, de HP, ataque, etc. Pero en puntería también. Lo que estamos como diversificando en dos, ¿no? Estamos diversificando en azules y en verdes. Habrá que ver qué personajes verdes tenemos, pero en azules, que es el que he visto a Kael, es el que deberíamos darle más prioridad. De modo que aquí yo empezaría a centrarme en uno, y ese uno debería ser, pues en este caso, el azul. Pero de momento no pinta mal, no nos hemos gastado demasiados recursos en cosas inútiles, sino que hemos empezado a priorizar la puntería, que es lo que yo siempre os recomiendo, que es lo mejor. Vale, ¿qué más misiones de progreso? Pues no va mal encaminado. Cinco opciones o más la etapa superior, siete, la etapa siete o superior del torreón de magia. Es simplemente echarle energía, echarle tiempo y paciencia. Y como vemos la recompensa es un fragmento sagrado, lo cual está bastante bien. Vamos a revisar a ver si ya hacemos primero toda la campaña, pues en Brutal tres estrellas, en Difícil tres estrellas y en Normal tres estrellas. De modo que tenemos ya nuestro Farmer y tenemos nuestra campaña maxeada. Vamos a... Y luego las misiones y esto, pues es algo que no... Y los desafíos... Estoy con el click hoy. Y los desafíos que siempre es algo que... Hay gente que las deja muy atrás. Esto lo tenemos a tiro de piedra, porque he visto que a Kael simplemente le hace falta un collar. Así que en cuanto le pongamos aquí un collar, sacamos aquí el fragmento este del vacío. Y simplemente esto es... Nunca las dejéis de lado. Echar siempre un vistazo a ver si podéis hacer algo relativamente fácil. Y hacerlo porque... Llevan nada, llevan cinco minutos. Llevan un día entero de energía en gastar. O un par de días de energía. Y las recompensas que dan por aquí, pues son bastante buenas. Y luego vamos a lo importante. Vamos a ver qué campeones tenemos. Vamos a ver cómo los tenemos equipados. Y luego vamos a ver qué combinación de campeones podemos hacer para conseguir subir de niveles en las mazmorras. Vale, empecemos por Kael. Tenemos cuatro piezas de vampire y dos piezas de puntería. Está bien, son piezas algunas de cuatro estrellas. Que quizás yo no hubiera maxeado a más 16. Pero supongo que en este Kael, en este caso, nos va a abrir mucho juego. No son sus piezas idóneas. Me refiero por el tema de que son cuatro estrellas. Pero podemos ver que porcentaje crítico en Kael le viene bien. Ataque le viene bien. Quizás no tan bien en boss, pero sobre todo en mazmorras y en arenas. No, en arenas. En arenas. En mazmorras y en campaña nos va a venir bien. No tanto en boss de clan. Y estas botas de porcentaje de ataque, yo le buscaría unas botas de velocidad a poder ser. No tenemos ningunas. Pues habría que mirar de sacar algunas botas de velocidad de puntería. Perdemos un poquito de ataque, pero Kael va a ser principalmente... O sea, como vemos, lo que cambiamos por botas de ataque va a ser 324. 324 no es significativo. Es mucho mejor tener unos 40 más de velocidad. Nos va a dar velocidad en arena. Nos va a dar más velocidad en boss de clan. Lo que quiere decir más turnos. Lo que quiere decir más venenos. Y simplemente es poner el collar y sacar el fragmento ese de antes. Aquí el estandarte de Kael. Ahora nos puede hacer el parche este. Es un buen estandarte. Cinco estrellas de defensa, pero a la larga. Vamos a necesitar que este estandarte sea de puntería. Y aquí pues tenemos un... Aquí este anillo te vendrá bastante mejor. Si lo que quieres es meterle más ataque, un poco más de ataque o un poco más de defensa. A costa de perder un poquito de vida. Simplemente porque si te fijas el ataque que ganas es bastante. Aunque... Ataque 2%. Defensa 17%. Siempre puede ser un poquito más importante que el ataque. Cuanto más aguantemos, menos morimos. Y si no morimos, tenemos una posibilidad de tener otro ataque. Luego tenemos a Plastacráneos. Un personaje muy muy bueno en muchos sitios. Sobre todo uno de los personajes principales para boss de clan. Por el contraataque. Y a pesar de no tener el set óptimo, el set que yo recomendaría ponerle, que es el set de reflejo. Set de velocidad, pues para tener cuatro piezas de velocidad me parece muy lento. De modo que aquí habría que de nuevo cambiarle estas botas de velocidad por unas botas de velocidad del set de velocidad. Este set de defensa nos puede hacer un apaño. HP, defensa, pues estas dos estarían bien. Serían dos buenas piezas. Le hace falta una de defensa, una de HP, ambos con tiradas de velocidad. Pero esta es la pieza que nos falla. Y aquí, por ejemplo, una combinación mejor que esta. Porque aquí necesitamos, primero, mucha HP, mucha defensa, mucha velocidad. Y ya está. Y que tengamos cuanto antes posible este contraataque. Este contraataque. Si nos lo hemos metido un libro, le ha entrado aquí. Perfecto. Además le ha ido el libro justo. Un libro que necesitamos, un libro que nos ha ido a la skill que necesitamos. Así que por aquí, perfecto. Pero le fallaría, en mi opinión, el set. Este casco le podría servir. Estos guantes no. Pero eso simplemente se soluciona metiéndose en golem. Supongo que ya lo sabrás. Pero si no lo sabes, pues yo creo que el set de reflejo te vendrá bastante mejor. Tengo yo una guía hecha con aplastacráneos para que veas como tengo yo equipado el mío. A mí me faltan todavía los guantes. Pero casi casi me garantiza tener en el boss, cada vez que el boss me pega un ataque en área, tener yo el contraataque listo. ¿Y qué más tenemos? Hordin no es un mal personaje. Es un personaje más que nada centrado en arenas. Nos puede hacer un buen papel en mazmorras, pero es bastante blandito. Lo tenemos a medio maxear y tenemos que... A ver, ¿qué más tenemos? Botas que aquí le hacía... Le hacen falta más botas de velocidad. En general, en todos los sets que he visto, nos faltan botas de velocidad. Sé que son difíciles de sacar, sé que no siempre nos van a salir botas de velocidad de cualquier otro set menos del que necesitamos. Pero aunque le pongamos set roto, vamos a notar mucho esa velocidad, sobre todo en arenas. 95 más 6 es muy poquito. A ver si tenemos por aquí alguna bota. Estas botas de velocidad, por ejemplo, nos van a servir... Nos deberían servir relativamente bien. Pero se les pondría a un personaje que ya tiene el set de robar vida. Kael, si no recuerdo mal, tenía un set de robar vida. Pues aquí sería interesante mirar de hacer este cambio. Le metemos unas botas de velocidad. Gana en velocidad. Y le podemos cambiar cualquiera de estas otras piezas por una pieza que nos salga mejor del set de puntería. Por ejemplo... Esto... No... Esto no... Pues habría que farmear dragón. ¿Y qué más personajes tenemos aquí para revisar? Pues tenemos una suma katun. Nos va a hacer un apaño hasta que nos salga... Pues no, porque tenemos aquí segadora dorada. Pues mira. Suma katun con 97 más 74. Este set tal cual lo tienes. Que supongo que le has priorizado velocidad. Por aquí un poco de defensa. HP con dos tiradas de velocidad. HP plano pero con puntería. Y botas de velocidad. Este mismo set yo se lo quitaría a suma katun. Que la veo un poco mediocre. Y se lo pondría a segadora dorada. Segadora dorada me parece un personaje increíble. Con libros obviamente se nos pone un 50% de probabilidad de reducir un turno en el tiempo de reutilización. Ataque en área, baja turno, mete reducir ataque y nos pone 30% mental defensa y 20% barra de turno. La segadora dorada, la suma katun nos pone llena un 15% lo cual es menos que la segadora dorada y nos mete el mismo bufo. Simplemente aquí baja defensa. Esto nos es útil únicamente en arenas. Y esto también nos es útil únicamente en arenas. Fuera de arena suma katun no vale nada. Personalmente. Y segadora dorada es muy muy buena. Yo me estoy subiendo la mía para reemplazar a boticario. Y boticario es el reemplazo de suma katun en todos sitios menos en arena. Así que yo le quitaría este set y se lo pondría a este bicho. Porque este bicho es muy bueno. Además tenemos por aquí un par de ítems. Este ítem no está mal. Te no sale porcentajes en los subestats. Así que yo me centraría en suma. En segadora dorada, perdón. Y luego tenemos un healer. Con un set bastante trucha de escudo. A la hora de poner sets de escudo. Yo me fijaría siempre a intentar ponérselo a un personaje que tenga mucha vida base. No recuerdo exactamente cuánta vida base tiene esta tía. Al 60 maxeada. Pero yo ni la subiría al 60 ni la maxearía. Tenemos 16.000 de vida. Por ejemplo este personaje no sería el mejor personaje para ponerle este set. Un buen personaje para ponerle este set. Pues podrían ser... Yo por ejemplo la mía se la tengo puesta a mi sacerdotecha del signo. ¿Por qué? Porque tiene casi 20k de vida. Otro personaje que sería bueno ponérselo. Y digo y nombro estos porque son personajes que yo tengo y que yo conozco. Lugan. 22k de vida. Cualquier personaje que tenga de 18.000 o 19.000 de vida base. Maxeado al 60. Es un buen candidato a llevar ese set. Tienes que cambiar aquí segura dorada. Subiendo un poquito más. Pero a este personaje sí que nos puede más o menos servir un poco en guerra de facciones. Sobre todo al principio. Nos puede hacer el parche de healer. Pero... HP, HP... Hombre, estas otras piezas son buenas con este set. Pero de nuevo habrá que maxear las piezas para que subiera mucho el HP y realmente notáramos el set de escudo. Este casco es muy bueno. Una tirada de puntería. O tirada de velocidad. Tirada de HP. Es un muy buen casco. ¿Este casco es mejor que el que tiene su makatún? Sí. Pues a la hora de armar a la segadora dorada yo consideraría meterle este casco. Porque la segadora dorada se va a beneficiar del HP. Se va a beneficiar de la puntería. Y se va a beneficiar de la velocidad. Y ahora deje de mirar a ver si la segadora dorada tiene mucha vida. Base, porque tampoco sería demasiada mala idea. Si tiene mucha vida base ponerle ese set a la segadora. 18.000. Pues no estaría mal. No sería demasiada mala idea. Si tenemos un set con buena velocidad. Entre el set que tiene su makatún y el set que tienes en esta tía. Nos podríamos montar un buen... Le podríamos montar un buen set. Lo mismo. Guantes de defensa o HP. Pecho de defensa o HP. Y bueno. Lutea no está mal. Pero tampoco veo demasiada necesidad de subirte una Lutea. Hay gente que la llama Lutea. Pero yo aquí leo Lutea. No tenemos malos personajes. Tenemos personajes con los que trabajar. Lo cual está muy bien. A lo mejor aquí dentro encontramos algún tesorillo más. También aquí muy bien. Bueno, estamos guardando una copia de todos los personajes raros. Por si el día de mañana los usan los ponen para buena fusión. Esta creo que es Sikara. Guardián de las reliquias. Es que la tenemos a medio equipar. Elaine desnuda. Luria desnuda. Luria lo veo bastante buen personaje. Así que lo vamos a sacar de la cámara. Por si nos puede dar algún uso. Este es de la fusión de Racine. Este puede tener su juego. Pero todavía no he averiguado demasiado bien dónde. Y de lo que puedo ver por aquí. Pues quizá guardián de las reliquias. Es el que. Porque personalmente me gusta el personaje. Le tengo un cariño especial. Así que bueno. Visto los personajes. Visto lo que podemos mejorar en los personajes. Sobre todo botas de velocidad. Vamos a ver. Que setups tenemos. Y para dónde. Arena estamos en plata 4. De modo que tenemos que elegir nuestros objetivos con cuidado. En arena defensiva. Pues suma katun. Si que es la que nos puede hacer el apaño. Esta reduciendo defensa. Esta limpiando. Y esta bajando en área. Lo que nos interesa. Sobre todo con esta setup. Que supongo que es la misma que usamos en ataque. Vale. Es que. Si tenemos suficiente velocidad. Y la velocidad la tenemos escalada. De acorde a como deberíamos tener la escalada. Este equipo nos va a llevar a oro 4. Obviamente nos hace falta mucha velocidad. Y el orden sería el siguiente. Primero suma katun. Inicia. Da barra de turno. La siguiente en velocidad debería ser la doncella de guerra. Pea un área y baja defensa. El tercero en velocidad debería ser kael. Pum. Segunda skill. Barremos todo lo que hay. Y los que no hayan muerto. Llega jorden por detrás. Y los acuchilla. Ahora bien. Simplemente basándonos en esa escala. Vamos a revisar los personajes que tenemos. A ver si siguen esto. Tenemos suma katun que debería ser la más rápida. 171. Vale. La segunda en velocidad debería ser nuestra doncella de guerra. De nuevo con otro set de escudo. No sé muy bien por qué. 171. 155. Vale. Ahora vendría kael. Que kael. 122. Es bastante lento. Sobre todo para la arena. Y finalmente hoarding. 122. Debería tener menos. 101. Vale. Los escalados de velocidad están bien. El problema que yo le veo. Es que hay demasiada diferencia. Entre los 170 y pico. De suma katun. Y los 101 de hoarding. Entre ese término. De casi 70 puntos de velocidad. Es donde se nos van a colar. Todos los enemigos. Vamos a poner aquí un reset. Vamos a buscar un equipo fácil. Por ejemplo. Este no debería darnos. Demasiados problemas a priori. Porque quitando buscador. No tienen otro iniciador. Y vamos a ver cómo va. Vamos a ver sobre todo. Vamos a calibrar la velocidad de suma katun. Y vamos sobre todo a calibrar la velocidad de los enemigos. A ver cuántos se nos cuelan entre ese hueco. Entre el más rápido y el más lento. Tener un poquito a pedales. Vale. A ver quién es el más rápido. A ver quién inicia primero. Inicia nuestra suma katun. Y podemos ver que todavía. A este buscador. Lo tiene medio desnudo. Por no decir que no le ha puesto ningún equipo. La siguiente en entrar. Seguramente. La siguiente en entrar de los suyos. Va a ser el lane. Así que. Iniciamos nosotros. Nos metemos velocidad. Metemos reducir defensa en área. Y si tenemos suerte. Hordin va a entrar antes que el lane. Aquí hemos tenido suerte. Buscador es el más rápido de los suyos. Porque generalmente. Buscador es el más rápido de todos. Que barremos. A Nazanan ni la hemos tocado. A esta chamán ni la hemos tocado. De modo que aquí haga él. O nos falta porcentaje crítico. O nos falta daño crítico. Y aquí. Pues Hordin tiene un problema. Si. Vale. Vamos allá por este. Que lo tenemos al punto de caramelo. Para reventarlo. Y yo iría por esta. Porque es la que tiene afinidad contraria. Y es la que tiene un debufo de reducir defensa. Pero aquí. Aquí ya la hemos liado. Aquí. Se nos ha colado esta tía. Y ya nos ha reventado. A Hordin. Y todavía no han entrado ellos. Con esto. Esto es lo que me preocupaba a mí. A ver si nos podemos quitar de en medio a esta. Ahora ya tenemos las cosas un poco más complicadas. Porque no hemos pegado lo suficientemente fuerte. Y esta Elaine nos está pegando fuerte. Además tiene sed de robar vida. Se está constantemente curando. A ver si nos quitamos de en medio a este. Antes de que nos la vuelva a liar. Barra de turno. Aumentar ataque. Vuelve a iniciar él. Ese Kael está ya en las últimas. Elaine nos va a reventar. Y aquí un combate que a priori parecía que teníamos ganado. Lo hemos perdido por. Primero no tener suficiente velocidad. Y segundo no pegarlo suficientemente fuerte. A estas dos le debe llevar super tanky. Porque ni las hemos tocado. En cambio tiene una Elaine bien equipada. Y con el... Genial. Me acaba de petar el juego. Y... Y simplemente nos falta daño. Nos falta daño y nos falta velocidad. Con un equipo como este deberíamos haber regado dos vueltas a su equipo. Pues nada. Se nos ha quedado aquí la conexión a la mierda. Vale. Pues el juego me había petado. Pero gracias a la de magia de la edición no ha pasado nada. Seguimos. Ese es el principal problema que he visto en arena. Nos falta mucha velocidad. Nos falta porcentaje crítico. Nos falta daño crítico. Vamos a notar mucho más el daño. Sobre todo en Kael. Con buen daño crítico. Que no con ataque. Aplasta cráneos. Quizá nos podría hacer un papel interesante. Sobre todo en defensa. En defensa de arena yo me pondría antes... Más que nada para asustar. Para que vean que va a ser un combate largo. A la plaza cráneos. Así ya van a ver que esta va a iniciar. Reducir defensa. Bajar a todos en área. Y por si algo pasase. Pues tenemos aquí unos contraataques gratis. Vamos a probar con este segundo setup. Vale. Como vemos. Hemos iniciado antes que ellos. Pero por un pelo. Porque están todos listos para ir. Y Boticario todavía no ha empezado. Así que subo barra de turno. Y confío en que... Entre uno y otro... Se nos ha colado uno. Se nos ha colado otro. Nos ha colado su debufo. Y nos ha bajado. Por eso mismo aplasta cráneos. No hace falta velocidad. Si aplasta cráneos hubiera ido justo antes que ese área de Kael. Ahora mismo todos estos estarían contraatacando a Kael. Uff. Eso ha picado. O sea, aquí esto ya lo podemos dejar en auto. Porque dudo mucho que nos reviente. Pues ahí está. Volvemos a estar en... Plata 4, baby. Vale. Algún otro equipo que vea probabilidad de reventarlo. Esta setup también es una setup un poco extraña. Ni a iniciador... Venus... Trundra... Aquí quizás contemos con la ventaja de la velocidad. A pesar de que tiene 3 legendarios y nos saque bastantes puntos... Tenemos la ventaja de la velocidad. Aunque para no llevar iniciador son bastante rápidos. Reducimos defensa. Ponemos el contraataque por sí las moscas. Uff. Eso nos va a dar bastante por saco. Vale. Como veis no importa tanto que llevamos 3 legendarios. Uno de ellos top legendario del juego. Para que seamos capaces de más o menos defendernos. Si nos quitamos a esta nena de en medio. O sea, si Nessia está ahí también. Ahí, ahí. Si Nessia me preocupa más. Turno, velocidad. Me la quito de encima. No me la juego. Pues como veis. Un equipo que aparentemente nos saca en puntos. 73.000. Nos saca casi 7-8k de puntos. Con 3 legendarios y 1 y pico top. Le matamos con un equipo con 2 raros. O sea, no hace falta... Esa es la clave del meta del juego de las arenas. No hace falta tener full personajes top. Hace falta tener un equipo. Bien estructurado. Y saber qué es la función de cada personaje. Vale. ¿Qué más tenemos? Pues qué equipos podemos llevar, por ejemplo, al dragón. Aquí tenemos dragón. Vale. A ver. Iniciador. Este iniciador de velocidad en todas las batallas es lo mejor que tenemos, pero no por mucho tiempo. Porque tenemos una secadora dorada que nos va a hacer muchísimo mejor papel. Un contraataque, un reducir defensa y aquí podríamos poner a esta tía. Aunque claro, el problema es que a Hordin ya lo tenemos equipado. Hace falta hacer un poco de reestructuración de equipo. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos vamos a tener que meter aquí a farmear la etapa 11 como locos. Que nos salga mucho equipo de 5 estrellas con los porcentajes y los atributos que queramos. Y es que los personajes los tenemos. ¿Cuál sería, por ejemplo, el setup ideal para Golem? Por lo que veo aquí, pues, Hordin nos sobra porque es demasiado daño. Esta nos podría hacer mejor papel. Y Kael, pues a este nivel nos podría venir bien. Sumacatún se iría fuera. Pondríamos a... Esta creo que tiene velocidad. Vale. No es tanta como la de Sumacatún. Pero la ventaja que nos va a dar Segadora Dorada es que es más rápida. Y además nos aumenta todavía más la barra de turno y reduce ataque. Esta aumenta ataque. Reduce defensa. Esta por si las moscas. Este setup podría ser bastante mejor. A falta de cuando podamos cambiar a esta madre superiora, pues la cambiamos por alguien que fuera mejor. Incluso un Verdugo nos podría hacer un buen papel. Pero aquí ya vamos en Healer. De modo que aquí ya peligramos un poco. Si alguien se nos muere no lo podemos revivir. Y si alguien va bajo de vida no lo podemos curar. Y en Araña pues no he visto nada. En Caballero de Fuego tampoco hay nada. Nos faltan cosas tipo Corazón Frío. Nos faltan cosas tipo... Tenemos aplastacráneos. Pero nos faltan personajes que peguen Multihit. Y para acabar vamos a ir con el equipo de Boss de Clan. El equipo de Boss de Clan le teníamos una llave. Y estamos tirando al normal. ¿Cuánta llave? ¿Quién tenemos? A ver fácil. Ah, Junior. Uh, dos millones cuarenta y cuatro con una llave al Boss fácil. Muy poquito me parece a mí, eh. Con dos millones por llave. Tirador... Aquí esta es completamente inútil. Esto no le afecta al Boss de Clan. Esto sí nos sirve. Esto no le afecta al Boss de Clan. Y aunque sí que nos dé un poco de velocidad. Segadora Dorada va a ser tu principal... Yo sería en quien me centre. Segadora Dorada no va a tirar de tu equipo. Igual de bien que puede tirar de tu equipo. Pues por ejemplo una Yermo Carmesí. Pero... Sí que es muy buen personaje como apoyo. Esto es lo mejor que tenemos. Porque nos faltan emmenadores. Madre Superiora no hace demasiado buen papel. Pero si no recuerdo mal. Tirador. Tenía bastante utilidad en Boss de Clan. Al menos a niveles bajos. Ataca con enemigo. Aplica un buffo de veneno. Sin porcentajes ni nada. Un veneno en el básico constantemente. Lo cual está muy bien. Es incluso mejor que este. Aquí llena la barra de turno de todos los aliados. Lo cual no está nada mal. Es un extra de iniciador. Y finalmente Ataca con otro de Salazar. 25% de ignorar defensa. Este personaje nos va a hacer mucho mejor papel. El que el monje. Mira. Con el contraataque en el básico. Nos debería hacer mucho mejor papel. Tenemos el límite de 2 millones y pico. Por llave. Vamos a ver. Como se portan. Vamos a dejar aquí en auto. Aquí se nota la falta de puntería de Kael. Debería haber entrado todos esos venenos. Aquí contraatacamos con tirador en el básico. Metemos veneno. O no sé si hemos metido veneno. Esto no nos sirve. Esta no hace nada. Este veneno no está mal. Nos puede ser un apoyo. Si sí que mete venenos. Pero mete venenos de un turno. Bueno. Son 20k. No es lo óptimo. Pero. El bienvenido. Cogemos. Eso es lo que necesitamos constantemente. Tener al boss full de venenos. Entre contraataques. Y subir barra de turno. Esto os lo voy a pasar rápido. Y nos vemos cuando acabe el boss. Pues como veis el daño anda ahí ahí en comparación a como lo tenías montado antes. Con un personaje a medio subir. 35 de 5 estrellas. Sin healers. Sin reducir defensa. Sin reducir ataque. Sin aumentar defensa. Con un equipo a más 4 y a más 8. Y justo me he fijado que. Segadora dorada te va a hacer un papel extra de bueno. Porque además mete reducir ataque en este segurante de skill. Así que no solo te va a hacer más que. No está. Más que suma katun. A la hora de dar turno. Sino que además. Nos va a estar midiendo uno de los debufos imprescindibles. Que es reducir ataque. Tu futura setup para boss de clan. Sin contar que consigas ningún otro personaje. Simplemente con los personajes que tienes. Sería segadora dorada súper rápida. Kael. Aplasta cráneos. Tirador. Y luego pues o bien puedes poner a mader superiora. Para que nos ayude un poco con esas curas. O puedes optar por subir. O por seguir con el monje. Para que nos meta venenos extras. Y poco más. O sea sin contar que puedes conseguir campeones mucho mejores. Tienes campeones que aunque no son los campeones tops. Te pueden hacer un papel relativamente bueno. Habría como digo pues que revisarle el set a este tío. Revisarle el set a esta tía. Sobre todo en función de donde la queremos llevar. Y ponerle un buen equipo a segadora dorada. No te lo voy a empezar a cambiar de equipo y tal. Porque no te quiero deshacer demasiado las cosas. Pero en cuanto tengas a la segadora dorada. Yo le metería sin dudarlo libros. Es un personaje con libros que cambia mucho. Aquí todo esto de aumentar de búfalo lo vas a notar un montón. Aquí lo vas a notar un montón. Y aquí con que nos entre una vas a triunfar. Porque cada tres turnos esto es rapidísimo. Además es un personaje muy muy rápido. De por sí tiene una velocidad base increíble. Así que lo vas a notar. Y poco más. Quitando eso. Quitando el dragón. Que necesitamos más equipo. Necesitamos subir a estos personajes un poquito más de nivel. Necesitamos subir un poquito también el tema del equipo. Aquí este nos falta equipo. Porque Verdugo nos puede hacer un buen papel. Todavía nos puede arrastrar un poco en mazmorras. Incluso mejor que Horden. Horden lo dejaría simplemente para arenas. Y aún así tampoco es que pegue tan fuerte. Poco más que comentar. Espero que estas pequeñas guías te ha servido un poco de ayuda. Te ha servido un poco de saber hacia dónde tirar. Y como eres miembro de Patreon. Pues me tienes en el móvil 24x7 para lo que necesites. En Discord. En el móvil. En el móvil en Discord para lo que necesites. Así que nada. Lo dicho. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.